¿Qué es el objetivo de los objetivos de desarrollo sostenible? Con la cual se comprometieron los 193 países del mundo para transformar y lograr el desarrollo de aquí al 2030, para vincular sobre todo a los jóvenes con las organizaciones civiles, a que sean voluntarios, a que se comprometan, a que participen. Que obviamente el voluntariado es el llamado a la acción para lograr estos objetivos. Podemos dejarle todo a los demás, pero si no nos comprometemos desde nuestros hogares, nuestras familias, con las organizaciones civiles a participar y ser ciudadanos, pues de nada nos va a servir avanzar en políticas públicas. Si no dejamos de consumir popotes, si no dejamos de bañarnos 30 minutos, si no tenemos una responsabilidad con la superación de la pobreza, con la educación o con la paz. Entonces, creo que ese es el objetivo de los talleres, promover los objetivos y que los jóvenes y las organizaciones puedan encontrarse y encontrar la ruta de alcanzar estos objetivos de manera conjunta. No, mira, los jóvenes están, y lo que hemos visto en todo el país, están muy comprometidos con la agenda. El problema es mucho desconocimiento de la agenda, no todo el mundo la conoce, por eso hay que ir y presentarla. Pero cuando uno la presenta, uno ya ve a los jóvenes, empiezan a querer hacer cosas, a querer tomar acciones, a querer cambiar el mundo, a querer ayudar a transformarlo, a hacer sus propias acciones. Y ese es el objetivo principal. En realidad los jóvenes están muy, muy interesados. México tiene hoy una oportunidad gigantesca y es que su pirámide poblacional está hoy más ancha en la parte de juventud, el 31% de la población es joven. Entonces es la oportunidad en que los jóvenes en realidad se deben aprovechar y deben aprovechar este momento para exigir y para salir adelante y para tener una mejor educación, lograr la salud, superar la pobreza, acabar con el hambre, proteger el medio ambiente, porque básicamente esto es de ellos y son los jóvenes los que tienen. Hay que exigir los cambios porque de ellos es el mundo que estamos o no estamos dejando. Pues en el colegio, por ser una entidad educativa, nos ayuda a llegar mucho más fácil y mucho más rápidamente a los jóvenes. Lo segundo es que a través de las entidades educativas deberíamos empezar a trabajar tanto en las partes temáticas de los programas, en que los jóvenes que estudian los programas conozcan los objetivos y trabajen por los objetivos, y que la misma universidad fomente acciones por los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos casos de universidades, por ejemplo, en Yucatán, que conozco unos casos muy interesantes, donde los mismos maestros, a través de una acción de voluntario con sus alumnos, fueron a comunidades, elaboraron libros sobre prevención de enfermedades en lenguas indígenas, ahí conozco un montón de chavos que han traducido en las lenguas indígenas los ODS. Entonces las instituciones de educación son claves para poder llegar con el mensaje, pero no solo el mensaje, sino que el mensaje se vuelva acción, porque el mensaje sin acción no pasa nada si no actuamos.